¿No mejoré? ¿No mejoré un 10% gente? Estaba re blindado ratón ¿Estamos poniendo a pared más rápido? No, que la estás poniendo más rápido ¿A qué cosa? ¡Eh boludo! Me sacaron toda la vida ¿Fuiste vos? ¡Eh Gil! Me sacaste toda la vida ¿Quién fue? Tomao Tijil Me rompiste el casco ¿Ese que va a ir fue? ¿En serio? ¿Sí? Mirá, ¿tomás que te pone pared? ¿Vos rompiste los todos ese topo? ¡Eh Axe! ¿Le damos tres dos topos? ¡Ah! Dejá que le voy a dar yo Por topo Me sacaste ahora Al mío está jugando topa ¡No! ¡Dispará! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Mi primer vaso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Se re sacaba Se re sacaba ¡Vamos Puri! ¡La! ¡Se re sacaba! ¡Vala Puri! ¡Que me vení! ¡Pegada atrás! ¡Gil! ¡Vení! ¡Pesteolame! ¡Pisteolame! 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 ¡Parando entre los dos! ¡Dos mancos a la vista! ¡Váyanse a cagar! ¡Cobrrazo! ¡Aquí! ¡Aquí mate a Azu! ¡Mate a Azu! ¡A mí! ¡Si Capi también me estaba dando atrás! ¡Te rompí todo! ¡Te volé el casco! ¡Toma pistoleame Capi! ¡Toma telea Azu! ¡No te puede! ¡Como te va a pitilar Puni! ¡Tiene el tubo! ¡Te mata! ¡Como te va a pitilar Puni! ¡Que boludo! ¡Y el cabeza de tripa me pistoleo! ¡Anda cagada! ¡Irras! ¡ era un извadente! ¡Eso era un'dramogrea! ¡era un levazo de boludo! ¡aaaaaaa! ¡Ea unSTRAZONA! ¡Es su CASA DE PIGA! ... .... .... Capi, se grabó ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Nooo! ¡Alguémoslo acá, por acá! ¡Te juro que pensé que me iba a cular! ¡Acá nomás, Semmos! ¿Qué es el que está acá? ¡Kiko! ¡Acá nomás, Tino! ¡Aaah! ¡Va a comer Puni, no amo! ¡Esta! ¡Aaah! Capitino, Capitino Ay boludo Así no se puede Y Perdona me da su por rompete la cabeza Cambia la cuenta, si, si Si la celda ya no me conoce Se volvió el casco Que pedazona hoy Amigo, sos un cabeza de pija, Puni Yo pensé que sabía, amigo No, boludo, te juro que pensé que Primero que nadie hará Puni, pobre Asu Primero que nadie hará Puni Re cobro, Asu Che, se salió, Asu Dale, Asu, estamos jodiendo Correada Ay, boludo, pero es verdad Con la M10 tenés que quedarte quieto Yo medio que... Ay, me golpeé Ay, medio que me moví así como Ey, Puni, el 47 se encierra, tengo la captura Eh, cabrón, no te encerré, se está acá en el Discord Se encierra, ratón, dejá de llorar Se escapa el cabroncito Me escape, si, pero nunca me cerré Me hicieron doler la panza, boludo Me hicieron doler la panza No, amigo, te acuerdo que no es la panza, boludo Lo amo, eres el rey inocente Vení, pistoleame, Capi ¿Cómo te va a curar Puni? ¿Qué se echó, boludo? Flashé, ma, flasé Se fue al fin, boludo Ah, se enojó Asu ¿Dónde está Asu? Encima la revivía Dale, Puni ¿Le mando?